Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos, qué gusto tenerles, qué gusto que ya estén por aquí conectados conmigo esta noche, noche de martes, martes 5 de julio de 2022, yo soy Alfredo Cobos del Centro de Estudios Fiscales, Innovación y Negocios, el CEPIN y es un gran gusto tenerles esta noche para una nueva Masterclass, como ya se está haciendo costumbre todos los martes y los jueves, nos encontramos en punto de las 8 de la noche con distintos temas, distintas temáticas, obviamente todas relacionadas con la materia contable fiscal que viven las empresas y que vivimos los contadores en nuestro país, en México, así que bienvenidos todos, gracias por acompañarme el día de hoy, vamos a abordar un tema que no es meramente fiscal, pero que nos toca atender a nosotros en la mayoría de los casos y vamos a hablar de los límites en el uso de efectivo, no únicamente hablaremos de estos límites bajo la premisa de lo que consideramos correcto, apropiado o razonable en materia fiscal, sino que tenemos que remitirnos a las leyes, a las disposiciones que regulan el manejo de efectivo para ciertas operaciones, y que por supuesto tenemos clientes con esas actividades, tenemos clientes con esas características y nos toca pues a nosotros guiarlos, explicarles, a veces nos preguntan, no sabemos qué decir, pues el día de hoy responderemos a todas esas preguntas, así que les agradezco enormemente que me hayan acompañado esta noche, que estén por aquí listos y listas para empezar a trabajar, les invito a que me escriban en el chat, que me cuenten quiénes ya llegaron, quiénes ya andan por aquí, veo mucha participación y mucho interés en el tema, cosa que me gusta mucho, me emociona, les saludo por aquí a los que van llegando, Gabriela García, que fue la primera en llegar muy puntual esta noche, nos saluda desde Tecama, que ha estado en México, bienvenida, bienvenida Gabriela, Juel Sánchez, hola Juel, bienvenido desde San Juan del Río Querétaro, qué bueno también tenerte enlazado con nosotros, Gerardo Morales Pérez, que también nos saluda, bienvenido Gerardo, Brian Alvarado, que también nos dice buenas tardes, listos, bienvenido Brian, cuéntenos, Gerardo y Brian, desde dónde se enlazan con nosotros la noche de hoy, también por aquí tenemos a Rodolfo González, desde Guadalajara, bienvenido Rodolfo, qué bueno tenerte pronto, voy a estar en Guadalajara en estos días, me voy a dar una escapadita por allá, de paseo nomás, de paseo nomás, pero pronto, pronto los veo por ahí, por aquí también tenemos a Alfonso Nava, desde Chilpancingo, que nos saluda, a Mari Carmen, también de Guadalajara, bienvenida Mari Carmen, Mari Carmen Escoto, que se conecta con nosotros, Tania Pirita, nos dice que bonita y lluviosa tarde, colegas, bienvenida Tania, cuéntanos, recuérdame desde dónde te enlazas con nosotros, mi querida Tania, el día de hoy, que te está, creo que también de Guadalajara, ¿verdad? Se está lloviendo, así que, que bueno, bueno, está lloviendo en gran parte de la costa del Pacífico, en México, derivado después de un huracán, no, algo así que anda por ahí rondando, entonces, pues a cuidarse mucho, obviamente, estar en casita, vamos a tener mucho de qué platicar, café caliente, para los que pueden comer pan, tener el pan ahí a la mano, para los que estamos a dieta, pues nomás el café, ¿sale? Entonces, qué gusto tenerles por aquí, Josefina González, hola Josefina, bienvenida, qué bueno tenerte desde Torreón, Coahuila, la noche de hoy, también Víctor Mondragón, que nos dice buenas noches, estamos listos, bienvenido Víctor, desde dónde te enlazas, cuéntanos también por acá, de Tlaxcala, Gerardo Morales, que ya lo, lo saludamos hace ratito, ya nos contó que se enlaza desde Tlaxcala, bienvenido Gerardo, y Jaime desde la Ciudad de México, bienvenidos ambos, por aquí también, tenemos a Verdi Romero, también que nos dice saludos, a Dora González, desde Guadalajara, oiga, muchos amigos de Guadalajara, voy a ir pronto, entonces, por ahí a visitarles. Entonces, efectivamente, mi querida Tania, qué bueno que nos dices que Guadalajara también, a Connie Baez, que se enlaza con nosotros, a Leticia Olivas, que se me olvidó decirles que tanto Tania como Leticia y a Olivas, destacadas miembros de la red CEPIM, bienvenidas, qué bueno tenerles por aquí conectadas esta noche con nosotros. Y bueno, vamos a arrancarnos, ¿qué les parece? Si nos vamos arrancando, aprovecho antes de eso, porque ya me iba a ir de largo y se me olvidan las cosas que hacen los youtubers, es la falta de costumbre. Pero les recuerdo que para todos aquellos que están siguiendo nuestra transmisión a través de YouTube, los invitamos a que se suscriban al canal, por supuesto, y activen la campanita, que formen parte de nuestra comunidad, que le den clic ahí a donde dice suscribirse, que es gratis, que no cuesta nada. Ustedes se suscriben y se mantienen al tanto de todas, todas las transmisiones y contenidos que estaremos subiendo para ustedes. Y miren, estamos así a un pasito, a casi nada, de llegar el día de hoy a los, bueno, el día de hoy no, ojalá que sí. A mí me encantaría, compartanlo tanto para que el día de hoy lleguemos, pero bueno, no va a ser el día de hoy, pero seguro va a ser muy pronto, llegaremos a los 10.000 suscriptores en el canal, y eso nos va a encantar, que seamos tantos compartiendo contenido contable y fiscal, así que los invitamos a suscribirse en este momento. Si aún no lo están, ya saben que estamos calentando los motores, preparando todo para que apenas tengamos 10.000 suscriptores, que estamos así a un pasito. Por eso es muy importante que nos ayuden suscribiéndose y compartiendo este video, dándole like. Vamos a lanzar lo que hemos denominado Cepin TV. Cepin TV es una estrategia de comunicación que hemos desarrollado en el Centro de Estudios Fiscales, Innovación y Negocios, de la mano de muchos amigos y colegas que estarán participando en distintos proyectos, en la que nos vamos a acompañar todos los días. Vamos a estar juntos todos los días hablando de temas contables y fiscales. Vamos a ser así como tu compañía para trabajar, pero por supuesto con el enfoque y la personalidad de Cepin, de forma cercana, de forma divertida, entretenida, como hacemos las cosas nosotros. Así que por aquí les vamos a estar esperando. Córranle a suscribirse, necesitamos llegar a 10.000 suscriptores para hacer el gran lanzamiento. Y miren, estamos así a un pasito, así que por ahí nos va a encantar que lo hagan. En esta misma transmisión, en este momento, se está compartiendo de forma simultánea a través de nuestro canal de YouTube y también, por supuesto, en nuestras páginas, en las redes sociales. Esto se está compartiendo a través de la fanpage de Impuestos al Día y también de la fanpage del Centro de Estudios Fiscales, Innovación y Negocios en Facebook. Así que también en Facebook les invitamos a que le den like a la página, al video, que lo compartan y, por supuesto, que formen parte de esta gran comunidad de contadores y contadoras a lo largo y ancho de México. También dice Tania que el cafecito, ah, es que Tania ya compró café Cepin para los que no conocen. Ah, miren, déjenme les presumo, ya está medio mugrosa porque está de todo el día. Pero esto que ven ustedes aquí es parte de la mercancía oficial de Cepin del Centro de Estudios Fiscales, Innovación y Negocios. Y Tania el otro día compró hace poquito el café Cepin, que es el café que te sirve para darle poder a tu mañana. Les voy a contar así rapidísimo lo que hacemos un paréntesis. Un día fuimos a Sam's, mi esposa y yo, y pasé por una isla de productos de Marta de Baile. Marta de Baile es una conductora de radio a la que yo admiro muchísimo. Me parece una mujer muy inteligente y un poco también es una inspiración para el trabajo que hacemos en Cepin. Obviamente es otro enfoque, ella habla de otros temas, de muchas otras cosas, pero el trabajo que yo he hecho también en medios de comunicación ha estado influenciado por lo que ella hace. Me gusta mucho su contenido, entonces, y la admiro como personaje y como empresaria. Me encanta su trabajo. El caso es que volteo así y veo un estante de shampoo, ¿no? Ella es conductora de radio y de toda la vida, ¿no? Seguro ustedes la conocen. Y veo así un estante gigantesco de shampoo, que decían shampoo Marta de Baile, que yo no me la esperaba, pero que lo veo ahí en el supermercado. Y digo, me encanta, yo quiero hacer algo así. Y se me ocurrió, dije, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A él estuve dando vueltas todo el rato cuando vivimos en el super y dije, ya sé, vamos a hacer el café Cepin. Yo también quiero un producto así que identifique a nuestra comunidad, que la gente lo compre. No por hacer negocio, porque no va por ahí, pero porque de hecho lo mandamos con regalos y lo mandamos con un montón de cosas, pero el caso es que nos dé sentido de pertenencia, que nos dé sentido de comunidad. Y Tania justamente hace poquito acaba de comprar café Cepin y ya se los enseñaré. Ahorita no tengo aquí a la mano, pero ya se los enseñaré pronto. Y para todos los que han estado tomando cursos Cepin en los últimos meses, como un mes y medio, dos meses, ahí en la plataforma está toda la información del café Cepin y de la mercancía oficial. Y tenemos, tenemos como este y tazas y pronto vamos a hacer playeras y un montón de cosas. Así que, qué bueno, Tania, me da mucho gusto que aproveches el café. ¿De qué país soy? Soy mexicano. No, mexicano como el chile y el nopal. Me preguntan por aquí, gracias. Por aquí nos dice Silvia, bienvenida. Silvia de Morelia, qué bueno tenerte. También Marta Mayer, que nos saluda desde la Ciudad de México. Víctor Mondragón, de Iztapalapa para el mundo, más o menos también. Yo no soy de Iztapalapa, pero igual, de México para el mundo. Qué bueno, Víctor, qué bueno tenerte esta noche. Monserrado Olivas de BTP. También Alberto Luis Cruz, desde Chiapas. También por acá a María Luisa González Ortega. Hola, María Luisa, bienvenida. Un gusto saludarte desde Puebla. Y a Jesús Galindo desde Sonora. Entonces, después de ese momento de paréntesis del que hablábamos hace ratito, pues vamos a platicar de los límites al uso del efectivo. Como ustedes saben, esta Masterclass es la antesala del curso que tenemos por arrancar este próximo jueves. El próximo jueves arrancamos con la edición 2022 de nuestro curso de actividades vulnerables y prevención de lavado de dinero. Entonces, obviamente, al final de la Masterclass los vamos a invitar al curso para que se quieran inscribir. Y ya saben que, como ha sido costumbre en las Masterclass, lo hacemos con regalitos. Así que ya al rato les cuento todos los detalles. Ya el año pasado dimos una edición de este curso. Esta será la edición 2022 de nuestro curso de actividades vulnerables y PLD o prevención de lavado de dinero. Y justamente vamos a hablar de uno de los temas que resulta fundamental en el trabajo de los contadores y de las empresas a partir de la integración a la legislación mexicana de la ley antilavado. Aquí hay que decir que México es un país que llegó tarde al combate antilavado y que sigue llegando tarde en realidad. Si bien es cierto que a nivel internacional ha formado parte de los acuerdos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos en busca de combatir el financiamiento al terrorismo, las actividades ilícitas y, por supuesto, el lavado de dinero, pues es evidente, dada la realidad en materia de seguridad que vive nuestro país, que pues aquí no se ha hecho lo suficiente. Y lo que se ha hecho ha sido en respuesta a la presión internacional. Ha sido gracias a la presión internacional que han ejercido, por ejemplo, el GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es este organismo del que muchos países forman parte, México uno de ellos, que han emprendido una lucha a escala internacional contra el lavado de dinero, el blanqueo de capitales, la evasión fiscal inclusive, pero concretamente enfocado al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo y a las actividades ilícitas. En este país nos queda claro que hay un profundo problema en materia de seguridad, hay un profundo problema en materia de lavado de dinero y de crimen organizado, que gracias a estas actividades y prácticas de lavado de dinero consiguen desarrollar su operación, consiguen ser multinacionales gigantescas, equivalente a empresas enormes. Se habla, por ejemplo, que el cartel de Sinaloa quizá es obviamente uno de los más grandes del mundo, pero equiparable a las grandes empresas mexicanas que tienen presencia en el mundo, que tampoco es que sean tantas, ¿verdad? Son dos, tres. Entonces, a esas o incluso más, a ese nivel de complicación tiene nuestro país en materia de actividades ilícitas. Y bueno, conforme han ido avanzando los años, se han ido incorporando a la legislación aspectos que buscan combatirlo, yo creo y solo lo creo porque no tengo, bueno, si la prueba evidente, les iba a decir porque no tengo una prueba para hacerlo, pero claro que sí, la prueba la vemos todos los días en los periódicos, la vemos todos los días en los noticieros, cuando se habla de, obviamente, balaceras, de comistos, de crimen organizado, de extorsiones y tantas y tantas atrocidades que suceden en nuestro país, pues no han servido de mucho, pero sí han venido a complicar la operación de muchas empresas. Si bien es cierto que hay regulación al respecto, ha sido poco efectiva, sin embargo, ha sido poco efectiva para los maleantes, ha sido poco efectiva para lo que tendría que funcionar, ha sido poco efectiva para reducir los índices de inseguridad, ha sido poco efectiva. Ojo, no de ahorita, ¿eh? Este no es un tema que esté únicamente atribuyéndose a esta administración que tiene una enorme responsabilidad y una enorme deuda con el país en materia de seguridad, pero como la tienen las otras también. Las otras cuatro, por lo menos, las otras cuatro últimas que son las que a mí me han tocado con plena conciencia ya como ciudadano, han sido igual de malas. Todas, todas han sido igual de malas en materia de seguridad. Si estamos en este momento en una etapa quizá más difícil que antes, es mucho más difícil y cada vez más extendido, pero bueno, ese no es nuestro tema. El punto es que dentro de ese contexto vienen todas estas regulaciones que, si bien es cierto que para los maleantes, que para los grupos delincuenciales no han servido de absolutamente nada, se han venido a convertirse en obligaciones y en responsabilidades para las empresas. Y en las empresas es... ...nos toca trabajar a los... y poder ir definiendo estos protocolos y mecanismos tanto de atención a las dudas o consultas de nuestros clientes en materia de operaciones en efectivo, como por supuesto también la parte que nos toca dentro de esos procesos de prevención e identificación de probables actividades con recursos de procedencia ilícita y como a través de mecanismos de control interno, utilizando lo que la propia ley nos marca como limitantes, podemos ayudarle a nuestros clientes, si bien no a blindarse, porque quizá eso excedería el alcance de nuestro trabajo, si por lo menos a tener mecanismos que les permitan prevenir o minimizar el riesgo de verse involucrados en este tipo de operaciones. Y aunque vuelvo a decirte, no es un tema propiamente fiscal, sí es un tema que atañe tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de dos dependencias, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de nuestro querido y nunca bien ponderado servicio de administración tributaria, con todo lo que ello implica, bueno y muy malo. Entonces, por supuesto que terminan por formar parte de la cartera de actividades de los contadores y las contadoras. De todo eso vamos a platicar hoy, ¿qué se puede cobrar en efectivo y qué no? ¿Hasta qué cantidades? ¿Cuál es la referencia? ¿Dónde lo dice? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Los montos con base en qué yo voy a determinar si puedo cobrar o no? ¿O cobrar en efectivo y qué voy a hacer con ese recurso en función del cumplimiento de estas disposiciones? Pues hoy vamos a platicar, pero no con una referencia de yo creo, yo pienso, yo supongo, no. Vamos a ir a los fundamentos legales que nos dicen con toda claridad que sí, que no y hasta qué cantidades. De todo eso vamos a platicar el día de hoy. Para quienes no nos conocen, en SEFIN, en el Centro de Estudios Fiscales, Innovación y Negocios, nos dedicamos a capacitar, actualizar y sobre todo empoderar a contadores y contadoras por todo México para dominar la materia fiscal y contable vigente, así como para transformar su ejercicio profesional con nuevas y mejores técnicas de trabajo. Así que para quienes no nos conocían, en SEFIN, a lo largo de los últimos tres años hemos capacitado a más de 9.000, ya casi 10.000 contadores y contadoras por todo México a través de nuestros distintos programas de capacitación y bueno, a muchos, muchos miles más a través de las redes sociales en este tipo de experiencias gratuitas que tenemos también. Así que nos encanta que el día de hoy ustedes se sumen a la gran comunidad SEFIN y que por supuesto formen parte de esta transmisión. Para quienes es esta noche el proyecto que hemos preparado, la transmisión que estamos desarrollando, es para tres tipos de contadores. Porque obviamente el trabajo que hacemos en SEFIN va enfocado para, por y desde contadores. Es una cuestión de gremio. Hace poquito, ayer antier me tocaba en un curso, no recuerdo si fue un curso, no, no, fue una masterclass también, creo que fue el fin de semana en una masterclass de contabilidad. Una persona que era empresaria y que estaba preguntando algunas cosas y demás. Pero obviamente el enfoque con el que nosotros trabajamos no está dirigido a empresarios. Para empresarios eventualmente en algún punto quizá haremos otra cosa, pero no, esto es para nosotros, es para profesionales de la contaduría y los impuestos. Y ella pues no entendía muy bien lo que estábamos platicando, le resultaba un poquito complejo y quería hacerse cargo de su propia contabilidad, lo cual es una aspiración legítima por parte de algunos empresarios y empresarias que eventualmente tienen esas ganas, ese interés, pero que requieren preparación. Yo siempre sugiero que cuando un empresario o empresaria se quiere hacer cargo de su propia contabilidad, lo puede hacer perfectamente. Tiene que estudiar contabilidad, le esperan cuatro o cinco años en una universidad para que lo pueda hacer con toda claridad y lo pueda hacer con todos y cada uno de los requisitos que la ley le marca y por supuesto con toda la seguridad y confianza, pero por supuesto que lo puede hacer, evidentemente. Entonces justo eso nos pasaba, esto está pensado para nosotros, es para contadores, por contadores y desde contadores. Entonces está diseñado para todos aquellos que trabajan de forma independiente, atienden a micro, pequeñas y medianas empresas que obviamente de pronto tienen operaciones en efectivo, levanten el teléfono y te dicen Pedro María, oye fíjate que está pasando esto, me quieren pagar tal operación en efectivo, ¿lo puedo aceptar? ¿No lo puedo aceptar? El cliente con la necesidad de vender, por supuesto, le están ofreciendo pagarle rápido, dice yo lo quiero aceptar, yo no me voy a pelear con el dinero. Bueno, qué requisitos hay que cumplir, eventualmente se puede, no se puede, que sería lo primero, porque ojo, debemos saber que hay prohibiciones específicas y ahorita las vamos a analizar, que te dicen no es posible, si lo haces es un delito, si lo haces estás infringiendo la ley, tanto pagar como aceptar esos pagos. Entonces ahorita los vamos a platicar. También es para todos aquellos colegas cuyos clientes manejan muchas operaciones en efectivo por el tipo de negocio que realizan, a lo mejor tienen muchas operaciones con el público en general, son vendedores detallistas al menudeo, venden inclusive en mercados, en tianguis, tienen tiendas de abarrotes, negocios abiertos al público que la gente llega, compra, paga y se va, y que maneja mucho efectivo y dicen, ¿qué hago con el efectivo? ¿Lo deposito o no lo deposito? ¿Qué voy a hacer con él? Bueno, vamos a ver si esas actividades que acabamos de describir encajan en algunas de las prohibiciones para manejo de efectivo o no, porque, ojo, sí, hay prohibiciones, pero no todo está prohibido. Vamos a ver que sí y que no. Por supuesto, para todos aquellos colegas contadores que se están actualizando después de algún tiempo que dejaron la contabilidad o que la quieren retomar, esta transmisión les va a dar mucha luz respecto a algunos aspectos que van a empezar a manejar con sus clientes y que a lo mejor en el momento en el que ustedes dejaron de crecer la profesión no eran prioritarios y que hoy por hoy los vamos a hablar también a partir de cuándo llegan estas condicionantes. Así que, bienvenidos todos. Las reglas ya se las saben, son muy facilitas. La primera es presentarnos como lo hicimos al principio. Trabajaremos alrededor de una hora, de 8 a 9 de la noche. Los invitamos a quedarse hasta el final porque, como ustedes ya bien saben, al concluir esta transmisión, todo este material que estamos compartiendo con ustedes lo van a poder recibir en formato PDF a través de los grupos de WhatsApp de Comunidad Cepin. Así que si ustedes no están formando parte de esos grupos, este es el momento para unirse. En la descripción del video se van a encontrar un enlace desde su celular, ahí le pican y se unen. Y para todos los que ya están en alguno de nuestros grupos de comunidad, ahí al ratito, al terminar la transmisión, unos 15 minutos después, así damos chance a que los últimos que no se habían unido lo hagan porque nada más lo mandamos una vez. Eso sí, nada más mandamos el material una vez. Si ya estás en el grupo, ahí lo recibes. Si te metiste después, pues ahí nos vemos en la próxima Masterclass porque nada más envían una vez el material, ¿sale? Así que quienes todavía no están, por ahí los invitamos a que se unan. Y por supuesto que en varios momentos voy a dar la pauta para responder sus comentarios, para que juntos vayamos platicando del tema si tienen dudas y obviamente las podamos platicar, ¿sale? Entonces, de eso va este asunto. Pregunta importante, pregunta del millón. ¿Alguna vez sus clientes les han preguntado si pueden recibir pagos en efectivo y les han dicho, oye, ¿hasta qué cantidad me quieren pagar tal o cual cantidad en efectivo? ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Puedo hacerlo? Porque, obvio, ya sabemos que si nosotros queremos pagar en efectivo como empresario o emprendedor, dependiendo tu régimen fiscal vas a tener una limitante. En el caso de los que sobreviven en RIF, estos contribuyentes pueden hacer pagos hasta por 5 mil pesos en efectivo y siguen siendo deducibles. Para todos los demás simples mortales, el tope es de hasta 2 mil pesos pagados en efectivo y poder seguir haciendo deducibles las operaciones. Toda cantidad que sea superior a los 2 mil pesos se debe pagar por medios distintos del efectivo, es decir, cheque, tarjetas o transferencia, ¿sale? Si van a ser más de 2 mil pesos, lo pagamos entonces con medios bancarios, cheque, tarjeta, transferencia. Y, por tanto, garantizamos que se cumpla uno de los requisitos, porque no es el único. Son varios requisitos para que las operaciones sean deducibles, pero ya, por lo menos de esa manera, cumplimos uno. Para pagar no hay tanta duda. Eso sí te lo dicen las leyes fiscales. Eso sí te lo dicen la ley del impuesto sobre la renta. En realidad, la ley de ISR no pone ninguna limitación al cobro de ingresos en efectivo, salvo en un régimen en particular, solo a un régimen, y es dentro de las personas físicas del título cuarto, y es en el régimen de arrendamiento. Son a los únicos a los que les ponen una condicionante y les ponen solicitar información respecto a los cobros en efectivo, pero superiores a 100 mil pesos por cada arrendamiento. Entonces, digamos que de la ley del impuesto sobre la renta solamente podríamos tener estas dos referencias respecto a las operaciones en efectivo. Hay una referencia adicional que es de manera informativa. Es decir, tú recibiste depósitos en efectivo, préstamos o herencias que tengas que reportarlas de manera informativa en tu declaración anual cuando éstas superan los 600 mil pesos, en el caso de las personas físicas. Y en el caso de las personas morales, préstamos o aportaciones para futuros aumentos de capital. Cuando superen estas cantidades, también deben informarse en la declaración anual. Pero no están prohibidas, ni mucho menos, ni están topadas, ni están sancionadas, ni nada que se le parezca. Simplemente se tienen que informar. En caso de no informarlas, entonces ya procederá la autoridad fiscal a eventualmente considerarla un ingreso y por tanto cobrarnos el impuesto. Pero vamos, que no hay una prohibición como tal, simplemente una obligación de reportar o de informar. De ahí para allá, otra relación que tiene la ley del impuesto sobre la renta u otra mención que tiene la ley del impuesto sobre la renta respecto al manejo del efectivo es la obligación que para este ejercicio 2022 tornó a ser mensual. No es que sea una obligación nueva, esa obligación tiene muchísimos años, solo que ahora es mensual por parte de los bancos, de todas las instituciones financieras, de reportarle a la autoridad fiscal los manejos de las cuentas bancarias, incluyendo los depósitos en efectivo, que se reciban en las cuentas de todos los contribuyentes abiertas a su nombre en todas las instituciones financieras del país. Son los bancos los obligados a reportarlo, pero tampoco hay una prohibición, simplemente es información, le van a avisar. Obvio, con la información la autoridad procede a ejecutar distintas revisiones, evidentemente, ¿verdad? No quiere esa información solo para tenerla en el archivo. Pero digamos que ninguno de esos puntos refleja realmente una prohibición, refleja propiamente una limitante. Sin embargo, es tanto lo que se escucha en los medios y tanto lo que, sobre todo en los últimos meses, la presencia de la unidad de inteligencia financiera, pues ha sido importante en la vida pública. Y obviamente se han escuchado muchísimo que se congelan cuentas, que se manejan ese tipo de operaciones con personajes públicos y demás, que lavan muchísimo dinero, que los miles y miles de millones, que se habla de tantos y tantos personajes. Y entonces la gente empieza a escuchar en los medios de comunicación que hay limitaciones en el manejo del efectivo y que no hacerlo correctamente le puede generar un impacto negativo, evidentemente, en el contexto del cumplimiento fiscal. Entonces, bajo este contexto, dicen, oye, si yo voy a recibir pagos en efectivo antes de aceptarlos, prefiero preguntarle al contador, preguntarle a la contadora a ver si puedo o no puedo. Y cuando nos hacen a nosotros esa pregunta, pues nuestra respuesta natural es agárralos, porque eventualmente uno dice, pues estás vendiendo, ¿no? Estás vendiendo, vendes productos lícitos, vendes o prestas un servicio lícito. Lo normal es que tú, pues no te pelees con el dinero que cobres, como te lo paguen, aproveches a vender y listo. Aparentemente esa podría ser la respuesta fácil. O la respuesta simplista a esa pregunta. La verdad es que no va a ser tan fácil. Tenemos que revisar la actividad que compete a nuestro cliente para verificar si tiene o no tiene limitaciones al respecto en ese manejo de efectivo. Porque aunque lo lógico y lo natural en un ambiente de negocio, usted tendría que decir, pues tú estás vendiendo y mientras lo que tú vendas sea lícito y lleguen y te paguen, tú no te involucres en ningún tipo de delito, pues no tienes ninguna responsabilidad al respecto. Desde un punto de vista lógico y natural, evidentemente estamos frente a ese tipo de situaciones. Sin embargo, lo que sí hay que decir es que hay una ley. Hay una ley antilavado, que no es una ley fiscal propiamente, es una ley, pues sí, de naturaleza financiera, porque lo que busca es prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero por el rubro donde se encuentra y la autoridad que la regula, que es la Secretaría de Hacienda, es prima hermana de lo fiscal y nos toca trabajar con ella de manera muy constante. Saludo a los que van llegando, que ya veo que llegaron muchos más compañeros. Qué bueno tenerles por aquí ya conectados. También llegó Rosa Rosales. Hola, Rosa. Bienvenida. Qué bueno tenerte de Pachuca. Mi querida Irene Aplenisco. Va, qué bueno tenerte enlazada con nosotros. Lenin Arbaez desde Campeche. Saludos hasta mi querido Campeche. Lenin, qué bueno tenerte enlazado con nosotros. Fernando Martínez de Cuernavaca. También tenemos por aquí a Mirna del Carmen de Culiacán. Bienvenida, Mirna. A Alfredo Islas de Guadalupe, Victoria Puebla. Bienvenido, Tocayo. Y a Efraín también, Ramos de Río Grande, Zacatecas. Así como a Luciano Mancilla desde Tijuana. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Qué bueno que ya llegaron, que ya andan enlazadísimos con nosotros. Oigan, ya somos sesenta y tantos. Qué bueno. Normalmente habíamos estado en promedio 40, 50 personas. Hoy somos un poquito más. Cosa que me da mucho gusto. Miren, el día que seamos 100. Así que ayúdenme a compartir. Me va a emocionar mucho que seamos 100 completamente en vivo. Ya luego nos vamos por mil y luego diez mil y así le sumamos. ¿Vale? Así que ayúdennos a compartir esta transmisión el día de hoy. Y, por supuesto, a quienes aún no se suscriben al canal, aprovechar para que lo hagan, que se suscriban, que activen la campanita y que formen parte de la comunidad SEFIN. Así como Amelia Güereña, que ya llega por aquí de Hermosillo. Y Eugenio Ramírez, que también nos dice saludos. Saludos para ti, Eugenio. Y también para Amelia, que ya están enlazados con nosotros. Entonces, ¿qué le podemos decir a nuestro cliente respecto a este punto? Antes de darle la respuesta, amigos, amigas, tenemos que revisar una ley. ¿De qué ley estamos hablando? Pues se trata de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Suena bien largote el nombre, ¿no? Suena como muy largo, muy rimbombante y así hasta como ajeno. Pero si yo les digo ley antilavado, les va a sonar más popular. El nombre común, el nombre popular, el apodo con el que se ha identificado esta ley es la ley antilavado, que de fondo, pues eso es. Es una ley que busca prevenir el lavado de dinero, ¿verdad? Pero su nombre formal, su nombre oficial es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esa es la ley antilavado y es ahí donde vamos a encontrarnos las respuestas a las situaciones en las cuales nuestros clientes pueden o no cobrar en efectivo y de qué operaciones se puede o no se puede cobrar en efectivo, ¿sale? Entonces, importante considerarlo. ¿Cuándo entró en vigor esta ley? Esta ley entró en vigor en el año 2013. Antes de esta ley, ustedes seguramente se van a acordar. Tuvimos la ley del IDE, del Impuesto a los Depósitos en Efectivos, ¿se acuerdan seguro? Que era una ley que inició primero teniendo un límite en el cual tú ibas y depositabas en efectivo y si no lo superabas, no pasaba nada, pero si lo superabas, te cobraban un porcentaje de ese impuesto. La tuvimos operando como dos años. No logró funcionar porque obviamente la gente que hacía, pues, no depositaba en efectivo, pero las operaciones de lavado de dinero, pues, no se detuvieron, ¿no? Entonces, lo que hacen a nivel internacional estos grupos de acción financiera internacional, el GAFI, y obviamente todos los programas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de la OCDE en materia de combate al lavado de dinero, es presionar un poco a los países porque, ojo, seamos sinceros, el hecho de que haya lavado de dinero a nivel internacional es porque existen vínculos también internacionales, existen intereses, y las grandes mafias delincuenciales, pues, tienen presencia a escala global, muchas de ellas. Y entonces, un país que quiere proteger su seguridad necesita que otros países que son un poco más distraídos con su seguridad, como podría ser el nuestro, y te digo distraído por ser generoso, pues, se pongan también las pilas porque dicen, a ver, yo hago mi chamba, pero resulta que los otros que también tendrían que hacer la suya, en los que operan muchos de esos grupos, que terminan por de alguna u otra forma impactar la seguridad de mi país, pues, no lo hacen. Entonces, se generan estos vínculos de cooperación internacional a los que, pues, no le queda de otra a México que participar, ¿verdad? Porque quedaría muy mal en muchos sentidos, pero México inició participando en todas estas actividades, hagan de cuenta que nomás por el compromiso de hacerlo. Tuvo que el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, publicar así, no nada más a México, a varios países, pero a México uno más, una evaluación. De acuerdo con los compromisos que habían asumido los países en materia de combate al lavado de dinero, todo lo que habían dicho que iban a hacer cada uno y todo lo que todavía no hacían. Entonces, México era uno de los países peor evaluados en ese contexto y hubo gran presión internacional para que México empezara a ajustar sus prácticas y procesos en materia de lavado de dinero y sale esta ley que viene muy inspirada porque los criterios internacionales, lo que se busca a través de estos grupos es tener los mismos criterios o por lo menos criterios muy similares a nivel global para que se puedan desarrollar estrategias conjuntas de combate al lavado de dinero. Una de las últimas expresiones o de las más recientes expresiones de un impacto en la legislación mexicana proveniente de estas medidas del Grupo de Acción Financiera Internacional es la identificación de los beneficiarios controladores efectivos. Esta nueva disposición que se integra al Código Fiscal de la Federación para el ejercicio 2022, en el cual se debe identificar a la persona que realmente ejerce el control dentro de las sociedades mercantiles y hay todo un proceso y un protocolo, pues tal cual no es que se le haya ocurrido a los legisladores mexicanos y que los legisladores mexicanos hayan dicho vamos a aplicar esta práctica para que entonces se puede identificar a las personas que están detrás de algunas de las empresas. No hombre, ni por asomo. Fue una disposición internacional que a través de toda la presión que ejerce el Grupo de Acción Financiera Internacional se establecieron estas políticas. La ley antilavado es exactamente lo mismo nada más que hace muchos más años. Viene de 2013, imagínense desde cuándo y todavía no hemos avanzado prácticamente nada. Sigue siendo una ley en muchos sentidos todavía casi desconocida y en la que no se ha popularizado ni su uso ni su aplicación y mucho menos sus sanciones. Desafortunadamente en nuestro país este tipo de medidas lo que han venido a hacer es utilizarse desde una perspectiva política para echar a la olla a aquellos que no son convenientes con el grupo en el poder en turno. Ahorita, antes y muy tristemente seguramente después. El caso es que esta ley entró en vigor a partir del año 2013 con el objetivo evidentemente de regular actos o operaciones económicas que se pueden considerar propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita. Es decir, no es para todas las actividades sino a partir de un estudio a nivel internacional identificaron los grupos delincuenciales en dónde o en qué tipo de negocios se usan o se utilizan para lavar sus recursos, para financiar gran parte de sus operaciones y entonces a esos giros que son giros aparentemente normales y que en su mayoría los negocios que se dedican a ese tipo de giros son negocios normales, comunes y corrientes, pero que desafortunadamente por las actividades que desarrollan son más propensos o que es mucho más probable o ha sido más común que hayan sido utilizados antes en el pasado, seguramente ahorita también, para llevar a cabo actividades ilícitas y para poder a través de ellos lavar recursos. Vamos a irlos identificando y vamos a entender muchos de los porqués. O sea, vamos a ir identificando por qué esas industrias o esos sectores son más vulnerables que otros. Para tal efecto tenemos que remitirnos al artículo 32 de la ley antilavado. Es una ley relativamente corta y este artículo, el 32, está, digamos, en los segmentos finales. Está ya de la segunda mitad en adelante, no es una ley tan larga, es una ley relativamente corta, pero de mucha importancia. Esta ley, en su artículo 32, nos habla concretamente de las prohibiciones para cobrar y pagar ciertas actividades en efectivo, ¿sale? Nos habla directa y estrictamente de esa condicionante. ¿Qué nos dice? Y lo vamos a ir leyendo textualmente el artículo. Hay algunas cosas que yo le agregué, por ejemplo, las cantidades en dinero. Todo lo demás es texto de ley. Las cantidades en dinero, pues ya es la conversión. ¿Con qué convertimos? Ojo, ¿con qué convertimos estas cantidades? Con la unidad de medida y actualización. Para quienes no están muy familiarizados con este término, me refiero a la UMA. La UMA es el factor que se crea en 2016 para sustituir al salario mínimo general como elemento de medición. ¿Se acuerdan que antes, y todavía muchas leyes lo siguen diciendo, cuando se quería medir algo, se medían veces salario mínimo? ¿Qué provocaba eso? Que tuvieran pretextos los gobiernos en turno para no incrementar el salario mínimo. ¿Por qué? Porque decían que si subimos el salario mínimo, se nos van a ir a los cielos. Muchos de las sanciones, los castigos, la inflación y demás. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Peña Nieto? Dijeron, bueno, pues vamos a desindexar el salario mínimo. Lo quitan de referencia en las distintas leyes a través de la sustitución por la UMA, la unidad de medida y actualización. La UMA diaria para este ejercicio 2022 equivale a 96 pesos con 22 centavos. La pueden ustedes ubicar en cualquier momento, ya sea en la página del INEGI o en la página del Banco de México, que son las dos instituciones que oficialmente se encargan del cálculo y publicación de este factor. También se lo van a encontrar oficialmente publicado en la página del SAT, nada más como medio de divulgación. Pero los responsables de la medición de la UMA es el INEGI y de su publicación el Banco de México. Entonces, evidentemente, la UMA resulta en la unidad de medida que nos permite cuantificar ya sea límites, multas, sanciones en distintas leyes. Para la ley antilavado nos sirve para identificar límites, ¿vale? Límites a partir de los cuales, pues, se pueden o no se pueden hacer ciertas cosas. Vuelvo a decirles, la unidad de medida y actualización para el ejercicio 2022 equivale a 96 pesos con 22 centavos para este ejercicio. Es la UMA diaria. Llegaron más amigos por acá, Armando Lara, también Susana Aguirre de Guadalajara, Luis Vilia, Luis Vilia, perdón, Luis Vilia, desde Poza Rica, Veracruz, y mi queridísima Marilú Vázquez, miembro de la Red Sefin, que también se enlaza con nosotros esta noche. Bienvenida, mi querida Marilú. Ella es de Camargo, Tamaulipas, que se enlaza la noche de hoy, mi querida Marilú. Y bueno, ¿qué nos dice? Y así arranca el artículo 32 de la ley antilavado. Nos dice, queda prohibido. Ojo, no nos está diciendo no se debe, no se puede, no se recomienda que no se haga, deberías pensártelo. No, 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 no. Nos dice, queda prohibido. O sea, no es posible, no se puede, está prohibido. Si se hace, se está violando la ley, y si se viola la ley, podremos ser sujetos de sanciones, ¿vale? Entonces, queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos o operaciones mediante el uso de monedas y billetes, ya sea en moneda nacional o en divisas, es decir, en pesos o en cualquier otra moneda, y metales preciosos, oro, plata, en los supuestos siguientes. Entonces, vamos a entender esta prohibición. No quiere decir que la prohibición sea pagar con billetes y monedas en general, no, o cobrar con billetes y monedas, no. La prohibición de hacer cobros y pagos en efectivo va a consistir únicamente en las siguientes operaciones, en los siguientes supuestos. Aquellas actividades que no estén en alguna de estas fracciones no tienen limitación. Eso no quiere decir que, pues, se puedan utilizar indiscriminadamente para tener actividades ilícitas. Eso bajo ninguna circunstancia. Pero sí, hay que tener en cuenta que, independientemente de que otras actividades distintas de las que vamos a enlistar no tengan como tal una prohibición, hay una medida muy importante, que es la medida de la realidad y también, por supuesto, de la razonabilidad. En cuanto a las actividades que lo tienen prohibido, nos apegamos a la ley. Para el resto de las actividades, vamos a siempre buscar que, primero, las operaciones sean reales, sean legales, por supuesto, y que, además, sean razonables. Mientras se cumplan estos tres requisitos y, por supuesto, sean comprobables, porque se tienen que poder comprobar, las actividades distintas de las que veremos en esta lista podrán liquidarse en efectivo. Pero estas, estas tienen límites muy claros y muy específicos. La primera, ojo, constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles, es decir, venta de bienes inmuebles, venta de casas, de terrenos, de edificios, de locales, de parcelas, cualquier venta de un bien inmueble, no se puede liquidar en efectivo, ya sea no se puede pagar o no se puede cobrar en efectivo, porque la sanción y la prohibición es para los dos. Uno podría decir, bueno, el que está mal es el que me paga, porque él es el que tiene el dinero en efectivo, no. La prohibición es clara, nos dice, no se puede ni pagar ni cobrar. Es para los dos que intervienen en la operación o las dos que intervienen en la operación. No vamos a poder, bajo ninguna circunstancia, comprar bienes inmuebles o vender bienes inmuebles en efectivo cuando el valor de la operación sea igual o superior al equivalente a 8,025 UMAS. Una vez que hacemos la conversión de 8,025 UMAS por el valor de la UMA diaria en 2022, estamos hablando que los bienes inmuebles por cantidades menores a 772,165 pesos con 50 centavos, si podrían pagarse en efectivo hasta por esta cantidad o cualquier monto menor, si podría pagarse en efectivo cantidad igual o inferior a 772,165 pesos con 50 centavos. Pero si ya es un centavo arriba, ya esa operación no se puede pagar en efectivo. Oigan, ¿qué podría suceder aquí? No va a faltar el que me diga, oye Alfredo, pues yo voy a pagar algo de 900 mil pesos, ¿no? Pues sí, 900 mil, son más de 772 mil, pues sí, sí son más, ok. No faltará quien diga, bueno, los primeros 772 los pago en efectivo y la diferencia la pago ya con una transferencia. Eso se podría, nos está hablando de las operaciones, del valor de la operación. Si la escritura pública de esa casa dice que vale 900 mil pesos, el valor de la operación son los 900 mil pesos. Todos los 900 mil pesos en su conjunto se toman como una sola unidad y eso representa el valor de la operación, por lo que esa operación no debería liquidarse en efectivo ninguna cantidad porque supera el tope. En cambio, si fueran 700 mil pesos, pues el tope son 772. 700 mil pesos se puede pagar en efectivo todo o se podría pagar en efectivo una parte si quisiera, pero la operación es menor al tope. Por tanto, es susceptible de pagarse en efectivo. Si la operación supera el tope, todo el equivalente al valor de esa operación, porque es lo que se toma como referencia, ya excedió el tope que le marca la ley, en este caso la fracción primera del 32 de la ley antilavado, y esa operación se va a tener que liquidar completita con medios distintos del efectivo. En materia de transmisión de la propiedad de bienes inmuebles, es decir, de la venta de inmuebles, interviene un personaje importantísimo que debería, en estricto sentido, pues nunca llevar a cabo operaciones con estas características. Y digo, debería en estricto sentido, porque resulta que estas situaciones pasan, ¿verdad? Resulta que, aunque hay prohibición de este tipo de prácticas, de pronto suceden. ¿Por qué suceden? Porque algún notario lo permitió, tiene que pasar por su fe notarial para que esto pueda suceder de esta forma, porque justo quien da fe y legalidad de la transmisión de la propiedad de bienes inmuebles tiene que ser un fedatario público, un notario o una notaria, que tendría la obligación de ajustar sus operaciones al marco de la ley. En la mayoría de los casos lo hacen, pero resulta que de pronto se encuentra uno con operaciones que, en las que sí sí llegó a ser en efectivo por cantidades superiores, y eso pues tuvo que pasar por la fe de algún fedatario. Entonces, abusados con ese punto. Entonces, si un cliente te pregunta, oye, voy a vender mi casa y me la quieren pagar en efectivo, me van a dar un millón quinientos mil pesos, no lo puedes aceptar. No lo puedes aceptar en efectivo. El monto máximo que puede aceptar tu cliente por la venta de un inmueble en efectivo son setecientos setenta y dos mil ciento sesenta y cinco pesos con cincuenta centavos en UMAS de dos mil veintidós. Es decir, el equivalente a ocho mil veinticinco UMAS. ¿Sale? Importante considerar este punto. Ahí tenemos la primera. Entonces, dentro de la venta de inmuebles, la venta de inmuebles tiene un tope. Cantidad menor a setecientos setenta y dos mil ciento sesenta y cinco con cincuenta se puede pagar en efectivo. Cualquier cantidad que lo supere, entonces no es posible pagarla en efectivo. Queda prohibido hacer ese pago en efectivo. Oye, pero no nos vayamos tan lejos, no vamos a vender inmuebles. ¿Qué te parece que voy a vender mi coche? Ojo, aquí no nos está hablando, bajo ninguna circunstancia nos está diciendo que la condición sea para únicamente personas que tienen alguna actividad empresarial o que forman parte de una sociedad. No, está diciendo aceptar y pagar. Esto no sólo le aplica a las empresas. Las regulaciones en materia de la ley antilavado le aplican a los ciudadanos en general. Las empresas que llevan a cabo algunas actividades vulnerables tienen obligaciones para empresas, que vamos a platicar de ellas al final. Perdón, pero esta condición, esta condición del uso del efectivo es pagar y cobrar en efectivo. No importa lo que tú te dediques. Si tú te dedicas formalmente, eres una inmobiliaria a vender inmuebles, pues la aplicas. Pero si tú vas a vender tu casa particular y la vas a poner en el mercado, vas a subir un anuncio a las redes sociales para que alguien interesado llegue y te la compre, te aplica lo mismo. Si tú tienes un lote de autos nuevos o usado, tú tienes una agencia de autos, te va a aplicar esta disposición. Oye, que tú lo que tienes a lo mejor es tu vehículo personal y lo vas a cambiar y lo vas a vender, te aplica esta misma disposición. Y es que en el caso de la transmisión de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, ya sean nuevos o usados, y eso pueden ser vehículos aéreos, marítimos o terrestres, la lancha, el barco, obviamente la avioneta, el avión y por supuesto cualquier automóvil, cualquier automóvil, camioneta o como le quieras llamar, hasta las motos. Cualquier vehículo terrestre, marítimo o aéreo, nuevo o usado que se esté vendiendo, sea quien sea que lo vende, la agencia, el lote, el particular, sea quien sea que lo vende y sea quien sea quien llegue a comprarlo, estas operaciones están prohibidas que se realicen en efectivo cuando el valor de esos vehículos, cualquiera que sea el modelo y características, supere 3,210 veces UMA. ¿A cuánto dinero equivalen? 3,210 UMA en 2022 a 308,866 pesos con 20 centavos. Esto quiere decir que cualquier venta de un vehículo que supere los 308,866 pesos con 20 centavos está prohibido aceptar el pago y pagarlo en efectivo. Si es una cantidad menor, es posible, es legal, se puede hacer. Ojo, el hecho de que una operación se pueda pagar en efectivo no la vuelve legal, o sea, el hecho de que una operación se pueda pagar en efectivo, no en automático ya es como una palomita, un check, un perdón de que eventualmente es una operación lícita. No, la licitud de la operación no nada más depende de la forma de pago en la que se complete. La licitud de la operación va a depender también del origen de esos recursos, de que sean recursos comprobables, de que sean recursos que ya pagaron impuestos. Esta nada más es una forma de identificarlo. Sale simplemente es una forma de identificarlo, pero el hecho de que sea una cantidad menor no quiere decir que ya porque son dos o tres pesos menos de 308,866 pesos con 20 centavos, como ya son dos o tres pesos menos que eso, ya vuelve la operación completamente legal y segura. No, una cosa es que ya no está prohibido aceptar el pago en efectivo, que lo puedes hacer, que la ley te lo permite. Y otra cosa es que eventualmente pueda darse una verificación de la legalidad de esos recursos. Pero ya eso excede el alcance del vendedor. Al final del día vamos a darnos cuenta más adelante que hay obligaciones para las empresas que llevan a cabo la realización de actividades vulnerables, que son un poco estas mismas actividades también y algunas más, pero en concreto estas mismas. Y ahí sí, cuando la empresa vende, tiene una serie de obligaciones. Aquí, en el monto del uso de materia de efectivo, no solamente estamos hablando de lo que le aplica a esas empresas, sino lo que aplica para cualquier ciudadano que compre o que venda alguno de estos bienes de los que hemos identificado hasta ahora en efectivo. Entonces, ojo, porque es muy importante entender que es una ley que nos va a aplicar a todos por igual y que en el caso de las empresas se va a recrudecer su aplicación. Ahí va a ser más todavía lo que tienen que hacer. Pero esto que estamos viendo en este momento le aplica tanto a las empresas como al resto de los ciudadanos. Oye, que no van a ser joyas, no van a ser autos ni tampoco van a ser inmuebles, pero van a ser relojes, joyería, metales preciosos, piedras preciosas, ya sea por pieza o por lote, así como obras de arte. Queda prohibida la venta de cualquiera de estos elementos, de cualquiera de estos, ya sea relojes, joyería, metales, metales preciosos, piedras preciosas u obras de arte, cuando superen también 3,210 humas. Es decir, cuando el monto de esa operación, pero ojo, ya sea por pieza o por lote, quiere decir que si yo me estoy comprando tres relojes y vamos a suponer que cada reloj cuesta 200 mil pesos, nosotros podríamos decir, pues lo estoy comprando en un solo jalón, cada uno cuesta 200 mil pesos, quiere decir que entonces son menos de 308 mil. Como son menos de 308 mil, ya quisiera yo comprarme, no, pero no me compraría yo un reloj de 200 mil pesos, pero ni por asombro, la verdad. Pero bueno, no falta quien sí. El caso es que quien lo haga en su momento, en su momento, que se va a comprar un reloj de 200 mil pesos, dice, bueno, pues es un reloj, son menos de 308 mil, no, no supera el tope, te lo puedo pagar en efectivo, sí, uno, hoy. Pero resulta que digo, no, pero es que mira, este está bien bonito, también me lo va a llevar, ya me llevo dos, otros 200 barotes, son 400. Si lo junto, pues ya lo supera, pero si lo veo yo solito, son menos de 300, me llevo los dos, ten, ahí están otros 200 mil pesos, mira qué fácil. Y este, y que le gustó un tercero, pues también me lo llevo, 600 mil pesos. Y entonces dice, muy confiado, tanto el que recibe el pago como el que lo hace, pues cada uno es de menos de 308 mil, no hay bronca. Pues resulta que se bronca, porque la tercera fracción nos dice, ya sea por pieza, por cada uno de los tres, de los tres relojes, o por lote, por los tres en su conjunto. Entonces, abusados, porque en ese tipo de situaciones es por la pieza, el collar, la pulsera, el gran anillo, el reloj, lo que fuera, el cuadro, ya sea solito, o si le compran varios, o se le pagan varios a la misma persona, o por las mismas personas en un mismo día, porque ahí tendríamos que hablar de que la operación sucede en un mismo momento, pues entonces también está limitado a que no se pueda pagar en efectivo, si ya sea solito el reloj, o a la hora de los tres que me quiero llevar, superan los 308 mil 866 pesos con 20 centavos. Entonces ya vamos viendo el tipo de industrias inmobiliarias, si lo queremos llevar a negocios, pero también hay particulares que venden sus propias casas. Todo lo que tiene que ver con vehículos, tanto marítimos como terrestres y aéreos, navieras, obviamente distribuidoras, agencias de autos, lotes de autos. Entonces sí nos empezamos a identificar cierto tipo de industrias que son proclives a formar parte de estructuras de lavado de dinero. No quiero decir que todos los empresarios que se dediquen a eso cometan actividades ilícitas, ni mucho menos, por fortuna la mayoría no lo hacen de ninguna manera, pero también hay sectores que sí, o sea, hay sectores en los que sí hay esos personajes. Joyería, todo lo que tenga que ver con joyería también encaja en este mismo supuesto. Oye, ¿y qué tal que si yo me dedico a juegos con apuestas? Pues también los juegos con apuestas, los casinos, otro giro que también a nivel internacional se utiliza habitualmente por los grupos delincuenciales para lavado de dinero, vuelvo a decirlo, no podemos bajo ninguna circunstancia generalizar que todos, habrá algunos. Que los que se dediquen a la adquisición de boletos, que permitan participar en juegos con apuestas, concursos o sorteos, todo lo que tenga que ver con este tipo de juegos y así como la entrega y pago de premios por haber participado en dichos juegos, no podrán liquidarse esas operaciones en efectivo también si superan los 308,866 pesos con 22 centavos. ¿De qué cantidad estamos hablando aquí? Igual, 3,210 UMA. Fíjense cómo se va repitiendo la cantidad. 3,210 UMA, lo vamos viendo en distintos productos o servicios que se están vendiendo. Entonces, todo lo que tenga que ver con juegos con apuestas y sorteos, concursos y demás, si van a ser ya sea el pago por participar o el premio que se está ganando la persona, porque son las dos cosas, el pago por entrarle a la rifa o las fichas del casino, lo que sea, o el premio que me voy a llevar, no se va a poder pagar en efectivo si la cantidad supera 308,866 pesos con 20 centavos. Importante contemplar ese aspecto. Oye, y que si me dedico a prestar servicios de blindaje para vehículos, que obviamente también es fácil identificar el por qué o es fácil presumir el por qué una empresa dedicada al blindaje, pues podría caer en un supuesto de actividad vulnerable. Pues sí, ¿verdad? Porque si yo me dedico a blindar ya sea vehículos o bienes inmuebles, pues las personas que normalmente blindan sus vehículos y sus bienes inmuebles son personas o de muy alto impacto político o social que eventualmente buscan protegerse de esa forma o que están siendo muy buscados ya sea por la ley o por otros delincuentes, ¿verdad? Digo, nada más hay de dos. O los muy ricos millonarios o los delincuentes que tristemente en algunas ocasiones la misma persona cumple con las dos funciones. Pero bueno, eso será otro asunto. El caso es que las operaciones de blindaje, perdón, de vehículos o de casas no se va a poder pagar en efectivo si obviamente también superan las mismas 3200 UMA. Se va repitiendo esa constante para este año 2022, 308,866 pesos con 20 centavos. Prácticamente si para las demás actividades que la autoridad considera riesgosas, riesgosas, el tope son 308,866 pesos con 20 centavos, no sería prudente, y les hago la pregunta a ustedes, no sería prudente que si mi cliente se dedica a cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con esto, pero que le quieran pagar en efectivo alguna cantidad por una factura, pues cuidemos que si bien la ley del antilavado en su artículo 32, a lo mejor no enlista la actividad de tu cliente, a lo mejor es alguien que es una distribuidora barrotera, ¿no? Y llega una persona que estuvo haciendo su ahorrito durante años para montar su mini super en su pueblo y llega y le dice, mire, pues yo aquí traigo mi billete y quiero que me surta de todos los abarrotes, porque voy a poner la tienda, el mini super en mi pueblo y le voy a dar aquí 350 mil pesos y órale, en efectivo, y disúrtame todo y mándemelo. Le vamos a decir a nuestro cliente que no lo haga, pues no hay una prohibición legal, lo que sí vale la pena es que nosotros le hagamos saber al cliente que mira, tu negocio hasta ahorita en las fracciones que hemos visto, pues ese negocio, una barrotera, una distribuidora de esta naturaleza que se maneja mucho efectivo en esos giros, pues tu negocio no cae en la lista hasta ahora de lo que hemos visto como prohibido para cobrar y pagar en efectivo, pero yo te sugiero que así como dice el dicho por ahí, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, que si a esos que son actividades proclives o vulnerables a verse involucradas en operaciones antilavado y demás, les ponen esa limitante que lo asumamos como esta autocensura o autoprotección, también decirlo de esa forma. A ver, si para los que tienen actividades vulnerables les ponen ese límite, yo mi actividad a lo mejor no es vulnerable, pero yo también me voy a limitar, voy a cuidar con quien me relaciono y también tener en cuenta cómo vamos a manejar esas situaciones. Todo eso evidentemente forma parte del proceso de asesoría que como profesionales de la contaduría y los impuestos nos toca muchas veces compartir con nuestros clientes, entonces ténganlo en cuenta. Oye, y que si vamos a vender acciones o partes sociales de personas morales, ¿se pueden pagar en efectivo? Sí, bajo la misma condición. Máximo 3,210 veces suma, es decir, cualquier cantidad superior a 308,866 pesos con 20 centavos no puede pagarse en efectivo, está prohibida. Algo que sea menor va a ser posible, cualquier cantidad que supere queda prohibido. Y en el caso de los arrendamientos, si bien la ley del impuesto sobre la renta nos marca un umbral también de detección y una serie de obligaciones y responsabilidades al respecto de esa situación, también es cierto que la ley antilavado marca una prohibición, ojo, para hacer el cobro de arrendamientos en efectivo. Y esto lo dice la fracción séptima del artículo treinta y dos de la ley antilavado al señalar que cuando uno conceda el uso o goce de bienes, ya sea inmuebles, vehículos terrestres, vehículos marítimos o aéreos, o eventualmente inmuebles o vehículos blindados, no se podrá pagar en efectivo y no se podrá recibir el pago en efectivo por cantidades superiores a tres mil doscientas diez umas. Es decir, trescientos ocho mil ochocientos sesenta y seis pesos con veinte centavos, eso o más, no se puede cobrar en efectivo. Cualquier cantidad menor, sí. ¿Qué quiere decir esto que nosotros estamos planteando? Que se repite la constante, son tres mil doscientas diez uma para las operaciones en general. Vimos que para los inmuebles es un poquito más, pero para la venta de bienes en general, el tope es este, tres mil doscientas uma, doscientas diez uma, trescientos ocho mil ochocientos sesenta y seis pesos con veinte centavos. Si mi cliente se dedica a otra cosa de las que no están en la lista, de las que no hemos visto y va a cobrar más de eso en efectivo, yo prefiero advertirle. ¿Sí me explico? A lo mejor no le vamos a decir está prohibido, no lo hagas, pero decirle, oye, es importante que sepas, que estés consciente y lo puedes hacer a través de un correo electrónico, a través de un memorándum, que quede evidencia, mira ya así de pérdice en un mensaje de WhatsApp que puedas tú recuperar y decirle, oye, si pasó algo malo, yo te lo advertí, yo te lo dije, no te hagas el que se te olvidó o que nunca te informé. No, sí, tener siempre evidencia de lo que le comunicamos formalmente a nuestros clientes. El caso es que si le digo, oye, para los demás que se dedican a estas actividades una cantidad como esa habría estado prohibida, tú por lo menos deberías tener reservas respecto de esa operación. No lo tienes prohibido, lo podrías aceptar, pero es muy importante que independientemente de eso vayamos estableciendo dentro de las empresas una serie de políticas de prevención de estos riesgos, porque al final terminan por ser riesgos, ¿verdad? Entonces, no solamente ante las autoridades, sino ante la circunstancia de la propia venta. Ojo, hablábamos hace ratito de los pedatarios, ¿se acuerdan que hablábamos hace ratito de los notarios públicos? Pues es el artículo 33 el que también se refiere a ellos y dice, oye, cuando se den esos supuestos en los que ante el notario se lleven a cabo operaciones cuyo valor sea igual o superior a las ocho mil veinticinco o más, deberán identificar la forma en la que se pagaron las obligaciones. ¿Se acuerdan? Para inmuebles ocho mil veinticinco o más en efectivo estaba prohibido y como está prohibido que sea en efectivo, a los notarios la ley los obliga a señalar en esas escrituras cómo se pagaron esas operaciones que superan las ocho mil veinticinco o más, es decir, los setecientos setenta y dos mil ciento sesenta y cinco pesos con cincuenta centavos o más. Cuando la operación supere esas cantidades, se debe señalar esa obligación del notario poner en la escritura de ese inmueble cómo se pagó esa operación. Oye, que si la cantidad es menor, podrá bastar con que el notario manifieste lo que bajo protesta de decir verdad le dijeron vendedor y comprador. Si es menor, porque si es menor no hay bronca que se hagan efectivo, se podría hacer. Pero si supera este monto, entonces el notario tiene que poner ahí en la escritura la forma en la que se cubrió esa obligación. Ahora, podríamos decir, bueno, solo son las prohibiciones. Acaba ahí la cosa. No, justo lo que les decía yo hace un momento. La cosa no acaba ahí. La cosa no acaba ahí. Tanto las personas físicas como las personas morales que lleven a cabo algunas de las actividades vulnerables que se establecen en el artículo dieciocho, que qué creen, son muy parecidas a las que acabamos de enlistar y se le agregan unas más. Lo que hacen los negocios. Ya decíamos hace ratito inmobiliarias, pero allá también caben algunas constructoras y también van a caber las arrendadoras y van a caber los lotes de autos y van a caber las agencias de autos y van a caber inclusive quienes se encarguen de diseñar las propias sociedades y de constituirlas. Van a caber muchas personas, muchas empresas y negocios. Las joyerías, por supuesto, los lugares de juegos con apuestas y sorteos. Todos esos que acabamos de identificar y algunos otros más van a tener que verse considerados como empresas con actividades vulnerables de acuerdo con la ley antilavado. ¿Qué les implica a estas empresas? Lo primero, ojo, es darse de alta en el portal antilavado, que es un portal de internet gestionado por el SAT y que es vigilado por el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, donde hay una serie de obligaciones que se tienen que cumplir. Dentro de esas obligaciones se incluyen identificar a tus clientes y usuarios con los que realizas las operaciones, saber a quién le estás vendiendo y qué le estás vendiendo. Presentar una serie de avisos a la Secretaría de Hacienda a través de este portal administrado por el SAT en los tiempos y bajo los propios formatos que se establecen en las disposiciones. Proteger y resguardar esa información y toda la documentación que dé soporte, porque hay toda una serie de archivos y protocolos que hay que seguir cuando llevas a cabo alguna de estas actividades. Brindar facilidades para que en caso de que la autoridad quiera llevar a cabo una práctica de una visita domiciliaria para verificar lo que tú estás cumpliendo realmente corresponde con la ley. Tienes que brindarles la facilidad y el acceso y por supuesto solicitarle a tus clientes o a los usuarios la información acerca del dueño beneficiario de existirlo, obviamente, de las operaciones que se están realizando. Entonces, una serie de procesos y protocolos que se tienen que seguir y que se tienen que cuidar y que eso sí les van a pegar a las empresas y que eso sí nos va a tocar atenderlos con ellos y que por supuesto resultará fundamental que conozcamos. Toda la lista que acabamos de dar es de las operaciones que están prohibidas hacerlas en efectivo, cobrarlas o pagarlas, pero no nada más basta con eso. También muchas de estas actividades y otras más, cuando se realizan, se consideran actividades vulnerables y las empresas que las llevan a cabo tienen toda una serie de obligaciones que deben cumplir y dentro de esas empresas nos vamos a encontrar a muchísimas pymes como lo son nuestros posibles clientes o los clientes que hoy por hoy tú ya atiendes. Para todos esos, les decía yo al principio, tenemos un curso que arranca este jueves, jueves 7 de julio del 7 al 11 de julio, que se llama así, Actividades vulnerables y prevención de lavado de dinero para pymes. Tiene un costo de 490 pesos, 5 días de trabajo y actualización, 5 días de acceso a nuestra plataforma, sin horarios fijos. Tú decides a qué hora conectarte, cuándo conectarte, por supuesto, para ver el curso avanzar a tu ritmo. Hay actividades, ejercicios prácticos. Cerramos con una sesión en vivo de preguntas y respuestas, así como estamos ahorita. Todo a través de nuestra plataforma tiene un costo de 490 pesos y este es el temario. Vamos a ver las generalidades de la ley antilavado, cuáles son las actividades vulnerables y las obligaciones que de ellas se desprenden, cuáles son los avisos y trámites que tienen que cumplir las pymes, el uso de efectivo y metal es todo esto que acabamos de platicar, cuándo sí, cuándo no, cómo y por qué, así como quiénes son las autoridades que intervienen en los procesos de fiscalización y cuáles son las sanciones que imponen todo esto del 7 al 11 de julio. Arrancamos este jueves, este próximo jueves, con un costo de 490 pesos y por supuesto nos va a encantar que todos los que nos quieran acompañar se sumen, nos acompañen y yo les decía hace ratito que pues como ya se ha ido haciendo costumbre en las masterclass, cada vez que cerramos una pues tenemos promociones. Para todos los que ya se inscribieron al curso, porque ya hay personas inscritas, esa promoción que a continuación vamos a darles, ya la tienen, ustedes no necesitan hacer nada más. Para los que aún no se inscriben, ahí les va el regalo que hemos preparado para el día de hoy. Para todos aquellos, ojo, que por habernos acompañado en la masterclass, que por haber estado el día de hoy por aquí, que les interese el tema y que digan, yo quiero aprender de todo eso porque ya vi más o menos varias actividades que tienen mis clientes y podrían caer en esas actividades vulnerables y yo no quiero estar sin prepararme ante una situación de esas o que a lo mejor tengamos que haber cumplido ya y no lo estemos haciendo porque no sé cómo se va a cumplir y ni siquiera sabía que tenía obligaciones al respecto. Pues para que nada de eso te pase, arrancamos este jueves el curso de actividades vulnerables y prevención del lavado de dinero. Y para todos aquellos que se inscriban a este curso a más tardar mañana, ojo, miércoles, miércoles 6 de julio de 2022, para todos aquellos que se inscriban lo que resta de hoy, obviamente, y mañana a lo largo de todo el día, se van a llevar gratis en un 2x1 el acceso a nuestro curso base de defensa fiscal para contadores. Si ustedes se quieren defender del SAT y todas las mañas que está haciendo y todas las atrocidades que está realizando y quieren saber cómo responder y cómo atender todas esas malas prácticas, entonces se inscriben al curso de actividades vulnerables a más tardar el día de mañana y la misma persona se lleva completamente gratis un segundo curso, que es el de bases de defensa fiscal para contadores, que arranca al terminar este del 14 al 18 de julio. Entonces pagan 490 pesos y se llevan los dos cursos. Pero ojo, la promoción vence mañana. Después de mañana se van a poder seguir inscribiendo, sí, al curso de ley antilavado y por supuesto actividades vulnerables y prevención del lavado de dinero, pero ya sin promo. Así que es muy importante que todos aquellos que quieran gozar de la promoción, pagar un curso, llevarse dos, llevarse tanto actividades vulnerables y PLD como bases de defensa fiscal para contadores tienen que pagar hoy o a más tardar mañana. Inscribirse corriendo y por supuesto para quienes no saben dónde inscribirse, ahorita en este mismo instante les voy a compartir el enlace a nuestra página web para que puedan inscribirse. Aquí les comparto, miren, aquí está justamente en este momento el enlace que les acabo de poner en el chat para que sepan justo en qué página van a entrar. Van a entrar a www.cefincapacitacion.com y ahí van a encontrar el curso. Es más, déjenme les comparto nuestra página web en este momento. Para los que no nos conocen, ahí está, miren. Se van aquí a www.cefincapacitacion.com diagonal cursos fiscales y aquí en cursos fiscales ubican actividades vulnerables y aquí están, miren, todos los detalles, de todos modos el enlace ya lo tienen en el chat y justo del 7 al 11 de julio toda la información que les acabo de compartir y aquí en cualquiera de estos botones pueden dar clic, pueden picarle, pagar con tarjeta en ese momento, un pago completamente seguro y acuérdense todos aquellos que se inscriban hoy o a más tardar mañana miércoles, miércoles 6 de julio de 2022 a las 11 de la noche con 59 minutos hora de la Ciudad de México. Todos aquellos que se inscriban van a llevarse completamente gratis un segundo curso, pero ojo, solo los que se inscriban a más tardar mañana se llevan gratis el curso de bases de defensa fiscal para contadores que no les digan, que no les cuenten, que se puedan defender ante las arbitrariedades de la autoridad. Lo vamos a aprender a hacer en ese otro curso y en este prevenir justamente que nos caiga la autoridad con este tipo de acciones que dicen yo no soy mucho de pagar con tarjeta, a mí se me hace más fácil una transferencia o depositar en el OXO, no pasa nada. Avanzan hasta abajo y miren, aquí están todos los datos bancarios para que puedan depositar en efectivo en Banamex, que puedan hacer una transferencia electrónica, que los que quieran depositar en el OXO, en el Bancopel, en el Chedrago, en 7-Eleven, en Telecom, en Farmacias del Ahorro, en Soriana, aquí también están todos estos datos, así que los medios de pago están ahí disponibles y por supuesto que va a ser un gran gusto que nos puedan acompañar este próximo jueves y me va a encantar que por ahí nos acompañen. Dice por aquí mi querida Marilú, las empresas que manejan altos niveles de efectivo deben hacer el reporte mensual de la información de sus clientes con los que realizan operaciones, efectivamente las personas morales tienen esta obligación cuando realizan operaciones con clientes en efectivo, tienes que llevar todo un control de a quien le vendiste y reportarlo oportunamente a la autoridad antes del 17 del mes inmediato siguiente, definitivamente forma parte de las obligaciones de las personas morales y sin duda la tienen que cumplir. También de eso estaremos hablando en nuestro curso mi querida Marilú y por supuesto para todos aquellos que quieran aprender de este y otros temas, por ahí nos vemos este jueves arrancando nuestro curso de actividades y prevención de lavado de dinero en las pymes, así que ahí me los encuentro, córranle a inscribirse porque acuérdense la promo vence mañana, se inscriben al curso de actividades vulnerables y se llevan completamente gratis el de bases de defensa fiscal para contadores, pero eso sí, hay que inscribirse a más tardar el miércoles 6 de julio de 2022. Y ahora sí, vámonos a descansar que ya son las 9 de la noche con 4 minutos, gracias por haberme acompañado a la noche de hoy. Los veo el jueves porque el jueves tenemos una nueva masterclass a las 8 de la noche, ¿de qué creen que vamos a hablar? Ya tenemos el tema, se los adelanto de una vez, vamos a platicar del cálculo de horas extra, el efecto laboral, el efecto fiscal y el efecto de seguridad social con prácticas, así que tengan a la mano lápiz y papel y calculadora el próximo jueves que por aquí los vuelvo a ver hasta el jueves que descansen y por supuesto nos vemos también el jueves en la mañana a las 9 cuando abre la plataforma en el curso de actividades vulnerables y córranle a inscribirse que los lugares se agotan porque eso sí, tenemos cupo limitado. Que descansen, excelente, excelente el martes lo que resta de él y nos vemos el día de mañana, por supuesto, a lo largo del día y no se vayan sin antes suscribirse al canal. Gracias a todos por sus comentarios. Nos dice Mónica Barrios, me gustaría que tocara el tema de piniquitos. Mónica, tengo la solución para ti. El próximo lunes arranca nuestro curso de sueldos y salarios, tiene un costo de 990 pesos y ahí vemos los piniquitos. Así que por ahí te veo, Mónica, córrele a inscribirte que también los lugares se agotan. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto.